Algebra de Valdor Resta Resta de polinomios Ejercicio 23 numeral 7 En el ejercicio 7 De A a la 3 hay que restar Este polinomio Primero vamos a identificar Cuál es el minuendo y cuál es el sustraendo El minuendo Es la cantidad de la que se resta Otra cantidad En este caso El minuendo es A a la 3 Y el sustraendo es la cantidad Que se resta de otra Así que este es el sustraendo Ahora Escribimos el minuendo A a la 3 Y le restamos El sustraendo Escribimos un signo menos y dentro de este paréntesis El sustraendo Menos 8 A a la 2 Más 6 A B a la 2 Menos B a la 3 Ahora hay que suprimir el paréntesis Cambiándole el signo a cada uno de los términos dentro del mismo Porque antes de todo el paréntesis Hay un signo a cada uno de los términos dentro del paréntesis Hay un signo a cada uno de los términos dentro del paréntesis Entonces queda A a la 3 Más Más 8 A a la 2 Menos 6 A B a la 2 Más B a la 3 Ahora hay que reducir términos semejantes Sin embargo aquí no hay términos que sean semejantes entre sí Los términos son semejantes cuando tienen las mismas letras y cada letra afectada por el mismo exponente El término 2 y 3 no son semejantes porque aunque ambos tienen las letras A y B El exponente de la A en el segundo término es 2 y en el tercer término es 1 Entonces así queda el ejercicio, la solución Esta es la resta que se obtiene Al disminuir este polinomio A a la 3 en este otro polinomio Así termina la solución de este ejercicio Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender